¿A Esmeralda Pimentel le gustan las mujeres? En Revista Fama te contamos si es verdad o falso. Muchos habló sobre la ruptura que tuvo con Osvaldo Benavides y su corte de cabello. Salieron a la luz algunas fotografías con mujeres que muchos medios aseguraban que eran sus novias. Pero en algunas de esas fotos salieron sus mejores amigas y hasta su hermana. La actriz reveló que cuando era más joven sí llegó a experimentar con mujeres. A pesar de esto, no le gustan las etiquetas y apoya demasiado a la diversidad y al amor. Pero tú deja en los comentarios cuál es tu telenovela favorita de Esmeralda y de nuestro perfil para más contenido como este.